Es una obra muy importante la que se está realizando en el Polideportivo Número 2, un gimnasio más grande que el que hoy tiene el Polideportivo Número 1, donde se va a realizar básquetbol, ley, handball, patín, entre otras actividades. En este caso va a tener esta instalación tan grande, donde también se han hecho vestuarios a nuevo, las oficinas del personal, sala de reuniones, y la verdad que esperamos con ansia que este Polideportivo tenga este nuevo lugar para que más vecinos puedan acercarse y seguir practicando deporte. La oferta de actividades deportivas es muy grande y hoy tenemos el orgullo de que el 30% de los sanfernandinos pasa en el año a realizar actividades a nuestros polideportivos. Hay muchas actividades que están supeditadas al tiempo, al clima, entonces este gimnasio, la puesta en marcha de este gimnasio va a permitir que no se suspendan clases por lluvia, por frío. Los chicos y los adultos van a poder practicar futsal, handball, básquet, volei, en un lugar que por más que llueva o esté fresco, adentro no van a tener ningún problema y a partir de ahora hay que empezar con el mantenimiento y mejoramiento de lo que ya estaba hecho. Para nosotros el deporte es una de las mejores herramientas para la inclusión, para la contención social, para que los chicos ganen amigos, ganen valores y bueno, todo lo que podamos seguir invirtiendo en materia deportiva lo vamos a hacer y vamos a seguir acompañando a todos los vecinos a que puedan realizar deporte en su municipio.